¿Qué tal amigos? Soy Chilito Verde del Payaso y para todos los que me estuvieron pidiendo la receta de chile quemado hoy lo vamos a preparar Bueno, vamos a lavar nuestros 2 kilos de carne de puerco cortados como para tamal ya lo lavamos y ahora lo vamos a echar a una olla con agua ya previamente hervida y lo vamos a hervir ahí les muestro los ingredientes amiguitos que tenemos, nuestro jitomate, tomate y todo lo demás echamos cebolla, unos ajitos a nuestra carne una pizca de sal para que posteriormente ya quede hervida la reservamos muy bien y ahora vamos a empezar a tatemar un kilo de jitomate y un kilo y cuarto de tomate tenemos que estar removiendo previamente es un guisado super delicioso amiguitos bueno, a los que comemos chile nos gusta mucho esto es un poco no muy común esta receta le echamos aquí cebolla y los ajitos y 12 chiles chipotles muy bien vean amiguitos a nosotros nos gusta más picoso ponemos a freír los cubos de papa con aceite sacamos los chiles para que no se amargue amiguitos seguimos tatemando y también reservamos la carne ahora la vamos a poner a freír ya está todo tatemado amiguitos hay que seguir moviéndole a la carne para que no se nos pegue y se nos queme y ahora procedemos a pasar a la licuadora y con el caldito que reservamos de la carne vamos a estar moliendo le echamos la pizca de cominos no le echen mucha sal porque posteriormente le van a echar de 3 a 4 cubos de nor suiza le vamos a echar también más caldito a nuestro guisado las papitas ya previamente fritas y ahí quedó bueno pues ya está listo vamos a degustarlo vamos a ver a que sabe está delicioso bueno pues sígueme para más recetas y para más tiktoks y bueno sígueme por instagram por facebook y también para fiestas infantiles aquí está su servidor chilito verde el payaso Dios los bendiga hasta luego bye